Hola a todos y un feliz sábado, espero que estén teniendo un excelente sábado. Bueno, como pueden ver, estoy fuera de casa, con lo que si el sonido o la imagen no son las óptimas, bueno, pido disculpas de antemano, pero no quería dejar pasar el día de hoy sin hacer una pequeña actualización, ya que obviamente estamos viendo movimientos importantes y también quiero hablar en este vídeo sobre los posibles culpables de esta caída, los posibles o las posibles entidades detrás de esta caída. Así que lo veremos, no se vayan, quédese hasta el final del vídeo, información muy interesante. Y antes de ir con el análisis y de ir con lo que les quiero mostrar, por favor, like, like, me gusta, me gusta, suscríbanse si todavía no están suscritos, de verdad que es la mejor manera de apoyar este canal. Vamos a empezar primero por los gráficos y ahora mismo, sobre todo en la capitalización de Bitcoin, Bitcoin está, esa capitalización está en un nivel crítico, en un nivel importante que tiene que seguir manteniendo si no queremos ver más caídas. Vamos al gráfico. Mira, esta es la capitalización de Bitcoin, lo ven? Y esta es la vela semanal que tenemos que estar atentos y pendientes y sobre todo este nivel, el nivel de las extensiones del Fibonacci, ese 2,61 que coincide más o menos con la zona de los 800 mil millones de dólares. Ese es el nivel que Bitcoin tiene que seguir manteniendo. La capitalización de Bitcoin tiene que seguir manteniendo que esta vela semanal siga cerrando por encima de ese nivel, como por ejemplo lo vemos aquí en esta zona. Una vez rompe ese nivel, movimiento al alza, vuelve a retestear, retestea, retestea, retestea tres veces, pero las velas semanales, ustedes pueden ver, no cierran por debajo de ese nivel. Tenemos un rechazo de abajo hacia arriba y las velas siguen cerrando por encima de esa capitalización y a partir de ahí continúa con un movimiento al alza, con lo que movimientos como estos son los que tenemos que seguir viendo aquí, que no volvamos a ver una vela semanal cerrando una vez más por debajo de este nivel, como lo vimos en esta vela de aquí y por ejemplo como lo vimos en esta vela de aquí. Con lo que todo lo que sea Bitcoin, seguir manteniendo esa capitalización de los 800 mil millones de dólares, bueno, esto todavía podría ser un retroceso para testear nivel de soporte y a partir de ahí continuar una vez más con su movimiento al alza. Ahora, con respecto al precio, mirar, gráfico diario, Bitcoin, bueno, sigue manteniendo ese nivel, se sigue manteniendo entre ese nivel de los 42, 43 mil dólares. Ha venido a testear estos máximos anteriores, zona de soporte anterior, coincide con este mínimo también muy importante con entrada de volumen, suelen ser niveles importantes de soporte y ese es el nivel que Bitcoin tiene que seguir manteniendo. En caso de perder este nivel, muy probablemente podríamos incluso ir a buscar la zona de los 40 mil dólares una vez más y en el gráfico horario, sí que es muy interesante el gráfico horario, ya empezamos a tener divergencias, ya empezamos a tener una divergencia aquí importante mirar estos mínimos, son descendentes con respecto a este, mientras que el RSI lleva teniendo esa divergencia ya durante estos últimos días y además no sólo en gráfico diario estamos teniendo esta divergencia, en gráfico de 4 horas también tenemos esa divergencia, lo ven, este mínimo es descendente con respecto a este y en el RSI pues también en 4 horas también estamos teniendo esa divergencia, con lo que ya son dos gráficos, el de 4 horas y el de 1 hora mostrándonos esa divergencia positiva, con lo que en el corto plazo podríamos tener algún tipo de rebote, pero importante que Bitcoin volviera por lo menos, por lo menos en el corto plazo volviera a ganar la zona de los 43 mil dólares. Ahora mismo, digamos la resistencia aquí en el cortísimo, cortísimo plazo es este nivel de aquí, lo ven, la zona de los 42.700 aproximadamente y el nivel de soporte justo estos mínimos anteriores, la zona de los 42.150 ese es el mini rango en el que está el precio en estos momentos y si Bitcoin finalmente rompe esta mini resistencia, la zona de los 42.600, 42.700 pues por lo menos podríamos ir a testear una vez más lo que es la zona de los 43.000 dólares sin embargo, ¿qué les quiero mostrar yo en este vídeo? ¿cuál es la información que realmente les quiero enseñar y que puede estar detrás de esta caída? mira, vamos a esta página, CryptoQuan, información on-chain y aquí tenemos lo que son los flows de los mineros en esta parte de aquí, ¿lo ven? y tenemos aquí los outflows de los mineros este es un gráfico que yo a ustedes les he mostrado anteriormente y por ejemplo aquí en esta zona cuando tuvimos esta gran caída y también cuando tuvimos esta otra gran caída mirar cómo esos outflows de los mineros tenemos esos spikes, esas barras grandes que nos indican que están saliendo están saliendo bitcoins de las billeteras de los mineros tal como lo ponen aquí en la cantidad o aquí abajo mirar aquí en esta zona de aquí lo pone, son la cantidad de monedas enviadas desde billeteras de los mineros y pone, si los mineros envían alguna proporción de sus reservas al mismo tiempo puede disparar una caída del precio y justo lo vimos aquí en estas zonas empezamos a tener esas entradas grandes de esos bitcoins de los mineros y luego mirar aquí en esta zona también tuvimos una caída importante y mirar aquí justo en esta zona justo coincidiendo con estos máximos anteriores ustedes lo ven voy a acercar la cámara para que lo vean mejor mirar aquí justo en esta zona justo tenemos este spike aquí y justo fue por esta zona alta y una vez tenemos esas entradas de esos bitcoins de los mineros luego tuvimos esta corrección y hemos tenido esta corrección con lo que muy probablemente son los mineros los que han estado tomando algo de beneficios también es normal que al final cabo los mineros minan bitcoin para ser rentables y para ganar dinero tienen que pagar gastos etcétera, etcétera con lo que bueno puede ser normal que hayan tomado algo de beneficios en el punto alto para obviamente pues como cualquier empresa pues tener beneficios y poder me imagino que incluso pues poder pagar sus gastos con lo que muy atentos también a lo que vayan haciendo los mineros de ahora en adelante parece que en estos últimos días se han tranquilizado un poquito con lo que si no seguimos viendo este tipo de spikes como vimos anteriormente bueno podríamos o por eso indicación de que los mineros ya han parado de vender y mirar justo en este movimiento de aquí vale en este de aquí mirar en este de aquí que coincide con un movimiento que les he estado comentando ya hace varios vídeos que se corresponde justo con este movimiento de aquí mirar con este movimiento de aquí movimiento al alza luego tenemos este retroceso importante y justo este retroceso también coincide con este movimiento de aquí mirar lo ven este de aquí y mirar la entrada el spike en la entrada de esa reserva de los mineros y hacen que el precio retroceda aunque luego se normaliza y el precio continúa con su movimiento al alza con lo que bueno vamos a ver si los mineros ya han terminado con sus ventas se van normalizando y si bitcoin finalmente sigue respetando sobre todo en la capitalización este nivel y en el precio sigue respetando lo que es esa zona de los de los 42 mil dólares bueno pues podríamos esperar que esta caída se vaya terminando bueno gente pues nada solo era era esa actualización que les quería comentar si por favor les ha gustado esta información si les ha gustado este vídeo like like me gusta me gusta suscríbanse si todavía no están suscritos comenten comenten con respecto a lo que les estoy contando en este vídeo y bueno si mañana puedo haré vídeo vale el lunes si que creo que no voy a poder hacer vídeo porque voy a estar todo el día en la carretera pero muy probablemente mañana si que pueda pueda hacer vídeo también bueno chicos gracias por estar ahí doble gracias si han llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo gracias y hasta luego chau ¡Oh!